JAKUÁ JAKUÁ Es Coyo negli jakuá Es Coyo negli laislad No sobe grie IRUCHIJÓ Es Coyo negli Dios Es Coyo negli Dios Puebla crea ni escuta aquí El achor El achor Mujodín de Itacuá Mujodín de La Gran Los ojitos de los chuchos El achor Ocán mi hermano Yo sé cual, yo sé cual Magsacabre, sacuí, Magsacabre, sacuí Roy Meriquili, saco adiós Saludas y las olvas, yo voy a cantar Ocaldi, hermanas Yo sé cual, yo sé cual Ey, maestro, maestro Ey, polagra y discúntan aquí Era para ir a cantar y van a cantar Ocaldi, hermanas Yo sé cual, yo sé cual 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 Ocaldi, hermanas Yo sé cual, yo sé cual Ocaldi, hermanas Yo sé cual, yo sé cual Yo sé cual, yo sé cual Yo sé cual, yo sé cual Yo sé cual, yo sé cual